Santa Cruz que se acabe, van a haber tienditas puestos mexicanos, mucha comida mexicana y más para allá y ojalá a Dios que todo nos vaya bien estamos muy felices y los invitamos a todos pero quiere llegar a lo oscurito y no quiere ¡Ajá, Martín! ¡Ajá, Martín! Salve, cruz bendita madero sagrado que cargo en sus hombros mi Jesús amado que cargo en sus hombros mi Jesús amado Bájate al mundo con crecido amor morir de la cruz morir de la cruz morir de la cruz morir de la cruz ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.